Bueno, pues, bienvenidos a este show que es Hecho en Casa, por alguien que está deshecho en casa. ¿Cómo están? Esperaba que tuvieras un niñito, hermano. Eme aquí, en plena cuarentena, trabajando desde mi casa. Lo que hay que hacer para que los chamacos se entretengan. Es un todelán, enferm... Ahí voy, mi amor, estoy grabando. Te toca ya lavar los platos. No te pierdas a Eugenio Derbez en Desecho en Casa. Estreno miércoles 20 de mayo, 9.30 pm, en Comedy Central.